Ahí está A ver, después de acá A ver Con eso seleccionaste Vamos Voy de aquí Voy de aquí No somos el equipo, somos hermanos No, 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 no Bueno A la una A la una A la una, a la dos A la tres Que cumpla feliz Que cumpla feliz Que cumpla Luquita Que la cumpla feliz Ajá Aparte Marte y Juan Marte y Juan Mateada ¡Bateadaowanee! ¡Bateada, eh! ¡Bateada, Guruji! ¡Vamos hasta aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mordito! 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 ¡Ey, ey! ¡Comprendeo! Yo fui a decir cuando yo fui a decir y yo tenía todo chile de tortas ¡Nada fue de atravesar! ¡Estoy lejiendo así! ¡Tocaba chile de tortas! ¡Ey, ey! ¡Estoy lejiendo! ¡Vamos a tomar el prlift! ¡Ey, ey, ey! ¡ mamá, chile de tortas! ¡Nos, jajaja! ¡Los, jajaja! ¡No! ¡No, no, el sol! ¡Que es muy bien! No quiero una manta Puedes agarrar, dale Yo no quiero Esa que Yo no quería Yo no quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!